Aterradora historia en un centro de reeducación para menores. Fueron capturados los piratas que amenazaban con extorsiones a otros internos para no ser víctimas de cruentas torturas. Los muros de este centro de reeducación para menores albergaron sin quererlo a los más peligrosos del G Cafetero. Llegaron allí después de cometer delitos como homicidios, extorsiones, secuestros y lesiones personales. En el año 2017 encontraron otro menor de edad de otra banda delincuencial deciden retenerlo en contra de su voluntad, lo torturan, lo asesinan, lo desmiembran a través de cuchillas y luego terminan jugando con la cabeza de esta víctima. Se apartaron de las clases para convertirse en el eje del mal y del terror. La ley del silencio que impusieron solo permitió conocer de su existencia hasta febrero de este año. Un padre de familia nos informaba que estaba siendo objeto de extorsiones por menores de edad que se encontraban en este mismo centro de reeducación. Para esclarecer el crimen, el gaura de la policía infiltró el centro de reeducación. El agente encubierto logró establecer que en el sitio los jóvenes conformaron la banda denominada de los piratas. Su objetivo, exigir dinero a otros internos para no torturarlos. Para presionar el pago, les quitaban la comida por varios días y si insistían en no pagar, los agredían con armas blancas, como quedó registrado en este video. Llamaban a sus padres de familia y les exigían dineros entre 120 mil y 200 mil pesos y lo hacían a través de videos que les enviaban mostrándoles cómo torturaban a menores de edad dentro del centro de reeducación. Lo peor de todo, aseguran las autoridades, es que quien dirigía la banda era este hombre, el padre de uno de los internos. Era quien además de decirles cómo operar, era el que cobraba el dinero producto de la extorsión a través de oficinas de giros. Quien desde afuera del centro de reeducación ordenaba para hacer temas de extorsión a los mismos jóvenes que estaban internos. El hombre apodado como El Cucho mostró su desconcierto al policía que lo capturaba. Su hijo, alias El Caleño y jefe de los piratas, fue capturado junto a los otros cinco integrantes de la temeraria organización. Por haber alcanzado ya la mayoría de edad, un juez los envió a una cárcel de donde se espera que no salgan antes de 15 años.